¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos amigos, son Jacky y les da la bienvenida a una nueva serie que va a empezar en el canal. Y bueno, ustedes la están viendo en este momento. Estamos en un servidor creado por un... Por un... Ayer una persona que estaba viendo el live stream. Por si se perdieron el live stream. Fue por Twitch. Y así que esto es lo que van a estar viendo gente en el canal. Este live stream que hice el día de ayer llevó a que se pudiera crear esta serie en modo Survivor. Que la verdad me está gustando como está yendo más o menos esto. La verdad no me esperaba que pasara todo esto o que llegáramos a este punto. La verdad es un desmadre total este primer episodio que es el capítulo... El capítulo cero se le puede decir. La verdad fue un desmadre. No me lo esperaba. No esperaba a que pasara todo esto. Pero pues no se los hago más largo gente. Les voy a enseñar lo que pasó. Y bueno, sean bienvenidos a esta nueva serie. El capítulo cero. Un desmadre de serie. Y bueno, pues a darle. Les digo que está más acá más... Está ocupado, está ocupado. Sí, o sea que nos ponga... ¿Quién es Laxar? Oye, pero... Él me lo quitó. Oye, Zoom, ¿cómo te se corta el game? A ver, entonces, ¿la serie cómo se va a llamar? Noobs a bordo. ¿Noobs a bordo? Nooo. Los elegidos. Vamos a hacer algo. Los elegidos. Los elegidos. Fíjense, para no perdernos más es... No, 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 espérense. No, 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 no. Los elegidos. O sea, ustedes van... O sea... Ustedes... No, ustedes van a poner los Noobs a bordo en su canal o algo así. Cuando yo los suba van a ser los elegidos. ¿Qué les parece? Me parece justo. Sí, la notamos también. Sí, güey. ¿Qué tal? O sea, ¿por qué todos aparecen con... Sin la cara, o sea... Ya todos vengas a la casa porque ya estás en la noche para... Ya, ya vete a dormir. Ay, güey, yo estuve con Gamehunter y yo me quiero salvar. Sí, ya, a dormir, hombre. Espérense, déjenme. Hago algo para hacer las decoraciones. A ver que se callen, que Flacucho quiere... Está hablando de Skype. Dice, So, ¿me escuchas? ¿Me podéis prestar atención? Soy Flacucho, el dueño del server. Ah, sí. Flacucho, habla, por favor. Hola. A ver, habla más recio. Esta es mi camita. Yo la pido. Hola, Flacucho. No. ¿Por qué me quitaste mi camita? A ver, espérate. Tengo que darme a conversiones ajenas. Hola, eh... Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Flacucho. No, le he estado por decir a Roderio que me pasas el nombre. Yo así le saco el... El Game Mode. Game Mode. Ok, ok, ok. Que me he estado pidiendo que se lo saque. Ya. No lo escuché bien, güey. Dice que le tengo que sacar el Game Mode. Ah, que te va a poner el Game Mode. Pero no es el más de ti. Al Game Mode 0. Ah, huevo. Pásame tu nombre. Que no lo sé. Ándale. Se lo paso por Skype. Ok, bueno. Ya se arregló todo esto, gente. A ver. Eh... Bueno, pues ya se vuelve a jetear. Me estaba violando, Rodrigo. Ay, ya no lo sé. Ay, qué sensuado. ¡Horchata! Oh, sí. ¡Dame, ándale, ándale! ¡Dame, ándale! ¡Dame, ándale! ¡Dame, ándale! Así pues yo puedo decir. ¿Quién te traga? ¿Tú te traga? ¿Tú te traga? ¿Por qué me violas? No, se activaron las teclas especiales. Hay que violar a la mujer. ¿Se ha comentado eso? Oye, eh. La escucho. La escucho, gracias. No, tú duermes con todo. Usted es mujer. Órale. No, 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 no. Órale. Órale. Ok, ok, ok. Hay que... Hay que violar a la mujer. Ver que está acostada. Ver, man. ¿Cómo? No, 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 no. Oh, sí, toma, toma. Chámelos en la cara. Espera. Ya aguanto. Toma, perra. Toma, toma, toma. Ey, qué cosa. Ey, me estoy ganando. Estás haciendo algo eléctico. Ya, cuéntense. Ya, vámonos. Ok, esto es lo que se está viviendo en mi primer live stream en Twitch. Háganme, favor. Ay, violados de Zoom. Así es, pues ahora me los viola a todos. ¡Ah! ¡Todos, gracias, a Zondros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, a Zondros, que estamos en mi stream! Ya, pues, acuéstense ya para que se diga. Nos va a hacer desde aquí, queriéndonos acostar. Zoom. ¿Qué pasó? ¿Se habla flacucho, Zoom? Eh, sí. ¿De dónde? Ah, yo soy de México. ¿De qué hora son allá, por cierto? Acá son las 11 y 50. Lleva dos horas. Exactamente. 11 y 51. Son allá. Exactamente, él lleva, este, dos horas de adelanto. Y Rodrigo lleva una hora de adelanto. Duérmete. O sea que mañana podríamos jugar. Rodrigo, ya cuéstate. Como esta hora de ver. ¿Qué fueron las camas? ¿Quién? No, flacucho, no quites las camas. Ya la veo. Ya nadie duerme, ya. Me cabroné. Ahí nos vemos. Sí, pues, ya me quitaron. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Me voy a matar. Me quitaron la cama y acá el game de 2000 HD. No, ya, ya, ya. Yo quité la cama, yo quité la cama, ya. Lo confieso. Ya. Es más, voy a hacer un sacrificio. Voy a tirar de un lugar muy alto. Por hacerles esto. ¡Ah, lo wepa! Están haciendo un desmadre todos ellos. Y bueno, muchas gracias, flacucho, por haber hecho el servidor. En serio, te lo agradezco. La verdad, es bastante entretenido, ¿eh? Mira. ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? No. Vean el... ¡Órale! A ver si pueden. Vean el palo que está a la izquierda de la casa. Me voy a sacrificar. ¡Máte la sombra! ¡No, qué pedo! No, yo no me bajo. ¡No, bájate! Ok, me bajo. ¡Ah, no me morí! Rodrigo se cae. Bueno, a quitar esta manera. ¡Ya, no hagas eso, güey! Alguien agarró mis cosas. Ok, muchas gracias. ¿Para qué era? ¿Qué le estás siguiendo en este momento? ¡Ah, no mames! Yo quiero mis cosas. Muchas gracias, bro. De nada. Vale, ya. Gracias, Flacucho. En serio, muchísimas gracias. Voy a dar, espérame. ¿Entonces tú, Luis, tienes canal? Sí, ya no lo sé. Luis, ¿tienes canal en YouTube? Ahora sí vengas a dormir ya. Ah, oíganme. ¿Cómo suelta todo a la vez? Luis, ¿tienes tu canal? ¿Y cómo te apareces? Sí, bien. Güey, solo quiero las personas y los pasos. Ah, no te oí. Ah, ok. Yo nomás tengo las manzanas. Así como me llamo. Yo nomás tengo las manzanas, no tengo las... Luis ArmandoGamer64. Sí, me dejan hablar, por favor. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a hacerle spawn ahí. A ver, Luis. Armando. Bueno, está bueno. Está bueno. ¡No mames! Ya, yo lo demás ya no agarré nada. ¿Qué te estás haciendo? ¿Eh? Ándale, no te quedes con todas, cabrón. A ver, Luis Armando. Tiene tres suscriptores y... ¿Cuántos videos? Gameplay. Gameplay ocasional. Yo me quedé con dos. Bueno. Ahora la espada. Yo no agarré la espada. Yo tengo la mía. ¡Órale, vamos gente ya! Sí, la espada, yo no la agarré. Espada, güey. Espada, yo no la agarré. ¿Ya nadie durmió? Ay, no. ¿Qué es esto? WTF, qué pedo con la cama ahí. Ay, a la verde ya. Ya nadie está acostado. Este güey ya está su fuerte. No, es mi cuarto. Y la madera, güey. Tenía test stacks de madera. Toma. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Miren, aquí está. Ya te pasé uno. Ahorita ya no se va a pasar. ¿Cómo mando todo aquí completo? Eh, le pones en la E y lo mandas todo. Ok. Todo va a volar. Bien. Qué hermosa, qué hermoso cuarto. ¿Cómo mando tu espada? No, no tengo tu espada yo. Eh, sí, gracias. Muchas gracias por el server. Eh, pues estaba buscando a alguien que... Que hiciera una serie de survival. Ya que mis alas son los codos. Eh, ahí quiero pecarlo ahora. El micro. Eh, ya vénase todos a dormir. No te hice nada. Sí, ya vámonos todos a dormir, vatos locos. A ver, voy a colocar las cositas en otra parte. Alguien se ha preocupado por poner comida. Comida. Ya había conseguido unas chuletas y alguien me las quitó. Yo aquí tengo. Yo aquí tengo. A ver, vamos a hacer algo. Alguien se encarga de la comida, ¿va? Ay, no más, güey. Ya no quiero más. Oigan, ya no vayan a dormir. Ya amaneció. A tuya. Yo de la madera. Ya, ya amaneció. ¿Ya amaneció? Ay, qué panco. Esto es un desmadre en serio, eh. Oye, tú. Soundjack. Ese gamer, pues, ¿qué? ¿Cuál gamer qué? Hay un gamer que no quiere ni quitarate nada. Sí. ¿Pero está contigo? ¿Dónde está? Yo lo voy a matar, eh. Dile que se une a la llamada. Ah, sí, bro. Ponte Sky. Dile que se une a la llamada. Vamos a la lista de la llamada. Entonces, Kipe. No, no puedes hablar. Tú únete. Sí, únete. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo consiguieron la manzana? Ay, crey. Ya, ya, ya. Oye, Flakuzka. ¿Ya les querías ser creativo a todos? ¿Qué quieren que haga? Mira, que pasen tu Sky, bro, gamer. Oye, yo estoy en el survival, güey. Mira, aquí está. El survival, güey. El survival, güey. Ahí, güey. Voy a cerrar atrás. Está en mi cuarto, está en mi cuarto. No, sí, güey. Vete. Ahí, güey. Ahí. Vete. Mi cuarto. Mi cuarto. Patata, vete de mi cuarto. Mi hermoso cuarto. ¡Ey, ya tengo cuarto! No, quítate. Mi mirada a full, pero... No, no, no. Ok, eso es tan... Eso es tan gay como la vida misma. Ay, quítense. Que no tiene micro. Que tiene... Con la polimágena, creemos los labios. Ey, ¿quién está colocando la...? Ya, dejen de colocar algo en mi cuarto, por favor. Es mi cuarto. Ya, ya, déjelo, déjelo, déjelo. Ya está colocando por el exterior. Es así, pato. Mi gamer, entra, entra a tu cuarto ya. Ya, ya no te vamos a molestar. Nadie te va a molestar, ¿entendido? Ya, ya. Es que me molestan mucho. No prometo yo nada. Ya, ya te eres por el Anon. 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 A gusto. Es más, voy a... Voy a hacer un huerto. Alguien que me dé madera o algo. Sí, oye, ¿dónde quedó la mesa? No se acranteó tan siquiera. Yo te doy. ¡Oto de la madera! En el cuarto, en el cuarto. Yo te doy las maderas, please. Estoy quieto. Oye, estoy probando los encantamientos, a ver. ¡Ay, no lo haces! ¡Ah! Voy a traer un... Maldito creeper y lo voy a explotar otra vez, eh. ¡No le hagas de mi casa es de arena! ¿Ahí están haciendo su cuarto? Sí. ¡Zombia, acídate! Oigan, esto se puso bien chingón, eh. ¡Ah, pues yo también voy a hacer mi cuarto! ¡Uno, no está! ¡Jóganse! ¡Que no hay banda! ¡Ay, no mames! No, no, no. O sea, yo dije, vamos a revisar el Twitch. Y salieron y dije, ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dije, pues están haciendo nada. Oí lo de la serie, pues dije, ¿por qué no? Todavía es otro, o sea, así que agradezcan. ¡Qué quiero madera! ¡Qué quiero madera! ¡Porque! ¿Sotrox? ¿Qué, pues? ¡Sotrox! ¡Sotrox! Al rato les pasa un texture pack, está bien chingón, les digo. ¡Venga! ¡No! ¿Quién se cerró? ¡Sotrox! ¡Yo! ¡Y es mi cuarto este! ¡Dame madera, por favor! ¡Espera! ¡Tómala! ¡Ay, tómalas, maniwis! ¡Tómalas! ¡La tomo! ¿La agarraste? ¡No! ¡Eso se escucha algo albureador! ¡Qué desmadre! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Agárramela! ¡Agárramela, chiquis! ¡Que me voy! ¡Te la dejo cayer! ¡Ay! ¡Cayó! ¡Mira! ¡Aquí están hornos! ¡De cacería! ¡Cuando vayamos de cacería! ¡Me debes un refresco! ¡Cacería! No, yo ya dije primero No, no, me des un ganchito ¿Cómo lo ves? ¿No es cierto? ¡Ay, la coca! Y también el refresco Yo dije primero ¡No puedo! ¡Soy súper rápido! ¡Oba! ¡Oigan, oigan! Oigan, oigan ahí Paseo Ah, son texturpar Estoy probando las cosas, güey Miren Yo soy un texturapack Que es para el keywords Pero sí sigue bien O sea, para hacer una serie Survival Puedo checar el stream El Twitch Perdón Sí, estamos con El Twitch A ver ¡Ay, Dios! ¡Miren qué bonito se ve esta piedra! ¡Pollos mueran! Yo quiero pollitos 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 Patos O pollos Lo que sean No, pollas ¿Quieres pollas? ¡Hoy! Pollo Mañana Patatas con pescado Don't go for what Don't go for what ¿Qué has oído? Esa es la de Hoy fue yo Mañana Patatas con pescado Patatas Oye, Zoom ¡Mira esto! ¡Qué pedo con el hijo de Flash No reconocido! ¡Piii! ¡Piii! ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¡Dónde está el vato! ¡Mapas! 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 Neta, qué feo puerta ¡Quién está el creativo! ¿Qué onda con el niño Flash? De mi cuarto Yo tengo velocidad El niño Flash Es el niño Flash ¡Ay ya no se van a empezar Dejado! ¡Ay yo mi cuarto! ¡Muah! Ganas Eh, ¿cómo son copiones? Neta O sea A ver quién empezó De eso ¡Lunes! ¡Wey! Voy a sacar leche Voy a sacar flecha para sacarme No, vas a sacarle ¿Sabes lo que me puedes creer? ¡Ay, mi niño! Que quiere sacarle la leche Te quito poner los lentes Ay, no mames, me caí Ah, chingado ¿Quién tiene un cubo de agua? A ver, ya que consiguieron Lo básico ¿Qué nos falta nada más con vida? Probando los defectos Chinada, me dieron lentitud No mames, lentitud 255, no me puedo ni mover Tienes semillitas Semillitas ¿Qué estás haciendo? Yo estoy aquí al pendiente De lo que escribas ¿Son? ¿Dónde? ¿Son Jack? ¿Puedo agarrar un pollo? ¡Gárame el pollo! ¡Cállate! ¡Ha chingado su pico súper rápido! Agarra tu pollito Ya, siéntete a gusto y feliz ¡No supe de dónde le gané! ¡Dele gracias! ¡Está bien cabrón! ¡Oh, qué chido! ¡Oh, qué chido! ¡No, no han visto la serie de carmalan de ustedes! ¡No, yo no le hago eso, carnal! ¡No le hace caries! No, güey, haz de cuenta de que sus motos están chidos O sea, como para hacer una serie así bien chula ¡Esto ya sí es un fucking desmadre! Oye, si mejor le llamaban la serie del desmadre ¡Oh, sí! ¡Saría! ¡Los noobs sin control, no! ¡Los noobs sin control! ¡Sin ser hardcore! ¡Sí! ¡Los noobs sin control! ¡Los noobs sin control! ¡Ataría chido! ¡Soy es chido! ¡Me gusta! ¡Soy como para jalar gente así en un canal! ¡Los noobs dominan! ¿Todos tienen canal de YouTube? ¡No, yo no, güey! ¡Él nada más es para suscriptores! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡No te gustó de él! ¿Han visto los simpsons? ¡Mira, me acuerdo! Yo puedo con el chango, quiero sacar un zoológico ¡Pero! ¡Llame la seguridad! ¡Llame la Greenpeace! ¡Se les escapó un chango! ¡Ey! ¿Por qué no podemos atacar a los demás? ¡Llacusho! 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 ¡Por qué no podemos atacar a los demás? ¡Ahí salió el delcito! ¡Llacusho! ¡Llacusho! ¡Cállense! ¡Dejen que hable Flacuyo! ¡Chst! ¡Dejen que hable Flacuyo! ¡Chst! ¡Eh! ¿Por qué no se puede pegar a los demás? ¿Por qué él le sacó el proté para que no se maten todo el día? ¡Ah! ¡No! Estaría más chido si nos pudiéramos matar por si no ha sido una tontería. No, porque sería un desmadre que tú entres al cielo. ¡Jajaja! Y que no pueda jugar a ti y nada. ¿Sabes qué está acá, cabrón, el desmadre? Que nadie se organiza, nadie hace nada. Todos hacen lo que se les hincha la gana y todavía quieres que hagan eso. No, no. No, o sea... La voz de Flacuyo se sigue así. Se sigue medio tétrica, carnal, la mitad. No, no. Es que... Es que tengo mi... ¿Medio malo? Estoy medio... Así calado. Ey, ¿qué onda con... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo estás viendo, gamer? Pon un... Lo estoy viendo, Luis. Me voy a suscribir a tu canal. ¡Jole! ¡Órale, carnal! ¿Quién tiene... Ay, concha de madre. ¿Quién tiene... Eh, comida? Y todos se quedan callados. ¿Alguien se ha preocupado por conseguir comida? Yo ya conseguí mi comida y anda en mi pedo. Lo que debo de hacer. A mí me... A mí me mataron. Yo había puesto hace rato... Varias chuletas... Crudas. Las puse a coser y miren, desaparecieron mágicamente. Pues yo tengo un pollito. Yo tengo un pollito y una pollita. ¿Qué me hiciste? No digan que van a empezar a hacer desmadre, eh. Oye, vamos. No, el gamer 2000 está haciendo un túnel. Encierranlo. ¿Lo topamos? ¡Qué malpero! ¡Sí, enciérrenlo! Nada más porque... ¡Mande, mande, mande! ¡Tú! ¡Sí, todavía ha sido en vivo, carnal! ¡Estás en vivo! ¡Madre, güey! ¿Qué quieren desmadre? No quiero parar el stream, eh. Ey, cuando salga... Ey, ey. No, no. Rodrigo, cuando salga le ponemos otro bloc, o sea, lo va a destruir. Y le ponemos otro bloc. ¡Qué mal pedo! No, pero... Unos noobs sueltos en... ...en Minecraft. No, unos... No. Los noobs... No, ¿cómo serían? Algo así, o sea, que suene épico, pero a la vez divertido. Para que todo lo que quieran lo graben, lo subamos. Obviamente ahorita este es como que el puro live stream, o sea, aquí se queda, ¿no? Como de... Pero, ¿cómo quisieran que se llamara la serie? A ver, ¿cuántos somos? Eh, Zoom... Eh, Jonah... Eh, Luis... Y... Otro. No, Pablo y Desmadre de Noobs. No, déjame, díganme, Luix. ¡Ja, ja, ja! ¡A huevos, cinco! ¡Nah! ¡Cinco noobs! ¡El Desmadre de Noobs! ¡Sí! ¡No, el Desmadre de los Noobs! ¡Ja, ja, ja! Pues... No sé, yo le voy a poner los elegidos. ¡Los elegidos! ¡No es lo que yo creo! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¿O por qué no los Noobs y sus Monsteraventuras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y sus Monsteraventuras. Es lo que piensan, Sergio. Y sus Monsteraventuras. ¡Ja, no se han dado el pedo! ¡Ya salió, no! ¡Ya déjenlo salir! ¡Acá está, ya salió! ¡Oigan! ¿Y si le ponemos a últimas, este... La serie de los Noobs? ¡No, en serio! ¿Cómo le llamamos a la serie? ¡Ya déjenlo! ¡La serie de los Noobs! ¡No soy un chido! ¡Como! ¡Le pongo el Iron que tengo! ¡A huevos! ¿Cómo se llama? The Noob Series. Mira, ahí se lo escribo por Skype, mira. The Noob... ¿Van a dormir o vamos a seguir echando desmadre? Vale. ¿The Noob Series? Mira, ahí dice. La serie de los Noobs Series. Ajá. Ajá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están ganando, pues, cositas por aquí. ¡Vamos! ¿Ya vieron mi cultivo? Sí. ¿Ya se te antojó, verdad? Tengo la... La... Literal... Tengo la ligera impresión de que querías hacer una... Ahora, ponle funda para que se vea mejor. No, no. ¡Ey! Ya... Ya están troleando todavía a este vato. ¿En serio todavía está ahí? Los estoy... Está en el stream, ya déjelo. Yo le puse el Airo para que se quedara ahí. ¡Los estoy viendo! Es que... ¡Ah, no mames! ¡Le puse más! ¡No, lo pude! ¡Y pude! Y yo mucha risa de que, o sea, está... Está... Queriendo... Quitar los bloques y le ponen otro. Lo... Lo... Lo cerré de nuevo. ¿Cómo son? Y lo... Lo perdió todo es que me van a echar la culpa a mí. Me van a estar... Diciendo... No, tú que lo enterraste. ¿Y quién sabe qué? O sea... Fue mi idea. ¡Ay, no me pasamos! ¡Qué vacío! ¡No, yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Sí, de hecho, fuiste tú! ¡No! Ahorita te invito, carnal. ¿Qué no fui yo? Dios mío. Vamos a seguir invitando a gente, ¿o qué? Ahorita te delatas. Sí, ya vamos a pararle, ¿no? Ya. No, miren. Miren. Lo máximo... Que sean ocho o diez. Máximo. No, son muchos. Somos... No, sí, ya con cinco ya estamos bien, güey. Bueno, con cinco. Que convencían que quieren estar agregando más. ¡Hey, Rodrigo, salte de mi casa! Rodrigo, peligro. ¡Hey, quién! Hijo de tu ch... Dilo, dilo, dilo. Las cosas como son. ¡Habla! Pues son... ¡Ya salió, ya salió! ¡Para acá, güey! Mira, voy a chingar. Yo me quiero unir. Pues vamos a ver. Vamos a hacer una lista de quienes se quieran unir. Obviamente este es el capítulo próximo. Se puede decir que el cero... ¡Ey! ¡Quién me encerró! ¡Me he encerrado de nuevo! No, este desmedre se puso chingos, eh. De hecho... A ver, ¿quién tiene madera? ¿Quién tiene madera? Luis, me he encerrado de nuevo. No, yo tengo madera. Dame madera. ¿Dónde estás? Aquí estoy, es delante de ti, Dios mío. No, ya, ya... Ya nos bañamos mucho. ¡No mames! ¿Quién me encerró? ¡Ay, qué chingos eres! ¡A dónde se ven! ¡Ay, qué divertido! A ver, hijos de Som, ya, quítate a la comida. ¿No me puedo quedar a dormir contigo, carnal? ¡Eh, no! Ya nos estamos... ¡Ay, no, es que pasa! No manches, este otro ya es una paga aquí, Dios mío. Vengan, vengan. Bajen, 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 bajen. No manches. Hay una cosa aquí, no manches. O sea, bajen y son una megacueva. O sea... Y son más que nosotros en dos horas. ¿Cómo te lo hace? ¿Eh, lo pongo en este OP? ¿Qué pedo con este noob? ¿Quién es este que está aquí? No, mis respetos, bro. Venga, ayudame. ¿Qué hay cosas? No, en realidad, sí, sí. Se aventó una buena chamba el guato. O sea, hizo más que nosotros en... En nuestra mensaje. Sí, en realidad en las dos horas. Lo pongo vivo, ¿no? No. Y... O sea, nosotros... Espérate. O sea, nosotros... Nos hacemos pendientes. Nosotros, o sea, haciendo... Hubadas. Ajá, o sea, él le ha trabajado más que nosotros. No, la neta. Hasta yo lo acepto, canaloma. Está bien sabroso lo que hizo, eh. Alguien saque el carbón. Aquí ya encontré hierro. Es más... Vamos a hacer un reto. Por cada... Por cada... Video hay que conseguir algo, ¿no? Por decir... Que uno... No, o sea, por decir que uno... En una noche... So... So... Sobreviva... Con muchos mobs o algo así. Y con los otros, pues... Les estén lanzando cosas así. Pues, para qué. No, güey. Ya tarea muy gato. Por ejemplo, una noche, güey. Sobrevivir... En el Nether. Sí, sí, sí. Sí me late. Eso sí me gusta a mí. Güey, pero... Pero en la noche... Pero en la noche... Pero en la noche... No hay noche en el Nether. Sí, pero... Nosotros la podemos contar en el mundo normal. Sí, es que también viví en el Nether. Sí, yo ya... Sí, no, pero si yo ya... Sobreviví en el Minecraft. En el Vainilla. En Hardcore. En Hardcore. Te mataron. Que no sobreviva en el Nether. Pero en nuestra serie te mataron. Es por el hack. Y te consta. Sí, la neta. Ahorita aquí no tienes la ansiedad. Es que me conecta tu red. Entonces tu red... Es Telmex, papá. Ya no hablemos más de esto. Sí, la neta. O sea que... O sea que tú no sirves. Otro. Entonces, ¿cómo le vamos a poner hasta aquí? Ay, otra vez está ese enemigo ruedo. Me dio la empática. Rodrigo, deja de jugar con el cable. Rodrigo. Es que me pienselo en el culo. Dice, no entró. Vean. Me hacen decir cosas que no. Pero vi que las quieres decir. No te hagas. Te va a violar. Un Nether Ball. Te lo viole. Ya me enseñaré en mi casa. Ya tenemos cultivos. A huevo. Yo voy a acercar a un hombre que tal. Pero... Los míos son... Los míos son los míos. Son naturales. Gamer. Te vengo a ayudar. Ah. Me está matando. Ah. Me está matando un hijo de suyo. Pon en el chat si quieres que te ayude. Ya, ya me ayudaron. No es necesario. Oh, al Enderman. Te lo mato. Ah, esos dos. Ah. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Ah, me mataron. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Madre mis cosas. Voy, ya voy. Estamos siendo un senestres madre. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me vas a matar? Me vas a matar, bitch. Me vas a matar, bitch. No, le agarran mis cosas, por favor. Ah, me mataron. Me mataron. Dice, a trolearme toca y le estoy cerrando pura madera, güey. No manches, me mataron, tonto. No agarras todas las cosas. Oh, yo te agarré mis cosas. Ya, maté al Ender. ¿Ya? ¿Qué te dio? Nada. Diría yo. La neta, carnal, la neta. Hay un problema con la llamada. Espere mientras... Eh, dame mi... ...por la llamada. ¿Sí? ¿Lo tuyo es una puerta de cumpla? Toma, mira. Yo no tengo... Yo no... Sortox se fue. Eh, vamos a trolearlo. Vamos a trolear a Sortox. Güey, se me cae a cada rato el livestream. ¿Qué fue en Sortox? Sí, ¿verdad que sí? Sí, está chido. Miren, vengan a ver mis cultivos. Ya los vi yo. Tú, con tu figura obscena. ¿Cuál figura obscena? No es nada obsceno. No. Es algo natural. En la vida. En la vida de las personas. Miren, ¿qué hermoso va a quedar eso? ¿Ya? Ya volví. Ya se te salvó. ¿Ah, neta? Es que se me había caído la... Sí, está pasando este... La llamada. El internet se me fue. Trololololol. ¿Cómo fue? ¿Ya como tres horas? ¿Cuánto llevas el directo, son? Yo ni quiero contarle ya. Eso es todo. Me gustó cómo se puso hoy. Nunca había. Primero todos. ¡Tú te llamaste, güey! ¡Tú te llamaste, güey! ¡Tú te llamaste, güey! ¡Tú te llamaste, güey! ¡Tú te llamaste! Haciendo algo, pues, me llamen y yo poder, pues, conectar. Ya estás peinado para atrás, papá. Me acuerdo que antes era un grupo de Watts, ¿no? Sí, un grupo de Watts que se llamé... Como se va a llamar una serie, por decir. No, todavía no pensamos el nombre, pero... A huevo le vamos a poner bien chingo en el nombre, ¿no? Déjame, déjame, creo, el grupo yo, pues. No te la podemos dar, mano. Oigan, chicos, mañana grabamos. Sí, ya mañana, ahorita ya vamos a descansarle, ¿no? Ya. Tengo hambre, no he comido. Todo por estar aquí jugando. Nadie. ¿Neta? O sea, yo comí, pero... Ya ni cuando podamos tú y yo. Güey, la pasamos bien chingón. La meta. Miren, esto se va a dar un arco bien bonito así, miren. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se va a dar un arco bien? Por aquí. Aquí. Usado infinita. Usado infinita. Por aquí. No, ahí está conmigo. ¿Ya se fue? Ese sí está de niño rata. Ya, ¿qué quiere diamante? Tengo tres, tengo tres diamantes, güey. A la verde, verde, verde. Ah. Voy a morir, voy a morir. Ah, voy a morir. Te meto, perras. Luis. Manda los números, manda los números para agregarlos al grupo. Luis. Mande. ¿De dónde? ¿De qué parte de México eres? Ah, Chihuahua. Chihuahua. Ah, Chihuahua. Ah, eres de Chihuahua. Jonathan. ¿Qué? El perro. El perro. El perro. ¿Eh? El Mario. ¿Qué tienes? ¿No ves que dijo que Chihuahua? Ah, Mario puede estar bien eso. Ah, qué chistoso. Sin ofender, Chihuahua. A ver, yo quiero, yo quiero, ¿dónde está Gamer? ¿Cuál? ¿Ya vieron mis cultivos? Miren, vean mis cultivos, miren, vean el cartelón que dice. Ah, yo pensé que puta el que lo lea, yo sí le iba a poner al mío. Luis se la come. ¿Por qué era Sonda queriendo encerrarse? ¿Quién le puso a eso? ¿Qué le puso a eso? Luis se la come. ¿Por qué me querían encerrarse? Aparezco como Sonda, ya, carnal. ¿Qué le puso a ese vendor? Está todo drogado. ¿Qué puso a eso? Ya díganme. Me querían encerrar. ¿Quién puso a eso? La neta, no sabemos. Uno de ustedes fue, o sea. Es Irina y Panic, güey. Obviamente. Lo veré, o sea, lo veré en Twitch. ¿Qué modo que le haya puesto el Enderman? No, lo voy a ver en Twitch. Y si descubro a quién lo voy a trolear. Uy, cuánta maldad. Mande. Somya. Pon tu número aquí en el Skype para que le agreguen al grupo. Y tú también, este... Pónganlo todos los que tengan. Yo ya los agrego. Es Peter Languila. Peter Languila. Pero bueno, ya vamos a dejarle hasta aquí. Bueno, yo ya voy a prepararle el stream. Así que... Esperen, dejen, llego, dejen, llego, dejen, llego. Sale. Me estoy... ¿Dónde está? Todos afuera de la casa. Soy una mujer. Sí, nos regresamos todos. Cogemos. Ah, no es cierto. Aquí mero, aquí. Miren, qué bonita quedó. ¿Cómo puedo? Bueno, gente. Esto fue todo en el live stream de aquí de Twitch. Mi primer live stream que la verdad terminó siendo un desmadre, pero bien chingón. Y bueno, todos nos despedimos. Vamos a hacer una serie. Ya quedó que vamos a hacer una serie. Miren, la pinche casa se ve chingona desde aquí, ¿eh? Pero bueno. Sí, todos cooperamos. Yo lado rey. Todos cooperamos. Eh, muestran los cultivos. Falta gamer, falta gamer. Ahí está gamer, ahí está gamer. Todos están aquí. Somos cuatro hombres contra dos mujeres. Así que vamos a ver cómo sobrevivimos. ¿Qué va a pasar más adelante? No. Cinco hombres contra... Hay que hacer una orquía. Pero bueno, gente. Yo soy su amigo, son Jack. Yo me despido. Espero que les haya gustado. El servidor. Estar jugando conmigo. Ustedes. Me refiero a todos ustedes. Los que estuvieron participando. Y bueno, yo me despido. Y solo me resta decirles que bye bye. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Y hasta la próxima. Adiós. Miren mi trasero. Bye. Espérame, espérame. ¡Vamos, vamos! Mi trasero. Bye. ¡Vamos! Adiós. Gracias por ver el video.